Que la pensada en la mano, que en la boquita prima la mano quería Que la pensada en la mano y llorando a mí me decía Y yo no quiero poner en la tima, lo yo ya va a ser mí y la perdía ¡Ole! 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 De Marba Loca, quien te puso a ti es el hombre Y este hombre de Marba Loca Marmo porque tú puedas lo quitas vos Porque tú quieras a un hombre Y este hombre es que era otra ¡Vale! 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 Y España tiene una bandera y ella va de sangre y de sol ¡Vale! Y España tiene, tiene una bandera y si yo no la quisiera Y entonces yo no sería en baño sino otra nación cualquiera ¡Vale! 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 Que quiero, Jordi, me lo hable Pa' que el mundo haga mi palabra Y a mi vela ya no te tengo Que pa' que quiero, prima, ya no cauda el mismo Y yo me estoy muy hecho